¿Qué es el presupuesto? En fecha próxima estaremos haciendo un análisis del presupuesto. Sé de antemano que la Secretaría Azulcargo necesita presupuesto por todas partes y en ese año quisiéramos hacer un verdadero análisis de cómo se hizo este arreglo, ya que obviamente esta suma rebasa por mucho la cantidad autorizada a la Secretaría. Y por otra parte, creo que todos somos testigos de que una semana sí, una semana no tenía usted ahí manifestantes, justamente por el incumplimiento de apoyo en los programas. Esto habla de un desfasamiento, de la entrega de los recursos. Y pues mi pregunta sería, ¿qué pretenden hacer para evitar ese desfasamiento? Y obviamente tener la problemática concebida con los tiempos del campo, que no son muchas veces los tiempos de los presupuestos ni de las propias entregas. Y por otra parte, también preguntarle, provengo de zona cafetalera, tenemos un grave problema con la arroya, sé que se está haciendo algún trabajo, pero me gustaría que nos precisara cómo vamos, si se ha estado controlando esta plaga, sobre todo por el gran impacto que tiene el café en nuestra región. ¡Gracias!